Por otra parte, dos adolescentes en Bucaramanga buscan a su mamá, de quien no saben nada desde hace más de un año. Ellas claman a las autoridades de ayuda para poder encontrarla. Lizeth Mesa, usted conoció la historia. Adelante con los detalles. Compañeros televidentes, feliz tarde. Y Oriente Noticias conoció el caso de dos menores de la ciudad de Bucaramanga que buscan desesperadamente a su mamá, quien desapareció hace más de un año en la ciudad de Duitama, Boyacá. Ella es Slendy Mejía, de 37 años, madre de cuatro hijos, de quien sus familiares no saben nada desde noviembre del 2021, cuando aparentemente salió de su casa en Duitama, Boyacá. Sus hijas, Valentina y María José, no han parado de buscarla. No, ella no se llevó documentos, no se llevó ropa, no se llevó celular, no se llevó nada. Simplemente se fue, pero no creo. Porque yo sé que ella, pues primero no nos haría eso a nosotras como hijas, y porque me parece ilógica la historia de que ella se levantó y se fue simplemente. O sea, no me parece. Ellas se resisten a creer que su mamá las haya olvidado, y piden ser escuchadas por las autoridades para encontrarla. Si mi mamá me estuviera viendo ahorita, me gustaría decirle que, pues, que esté bien, desearle lo mejor y que por favor se comunique, pues, para por lo menos saber que está bien y poder tener un poquito de paz y saber que, pues, está viva. Bueno, pues, queremos que las autoridades nos ayuden para saber realmente qué fue lo que pasó y que la busquen, así sea saber si está viva o muerta. A mis hijas, porque la verdad verlas así es muy triste, muy doloroso para mí. La mamá está desaparecida y la verdad, pues, yo compartí con ella un tiempo, y la verdad, ella nunca, nunca, nunca se había desaparecido de esta manera. Entonces, yo les agradezco, Tereo y la policía, Gaula, todos me pueden colaborar para que la mamá de mis hijas aparezca viva o muerta, pero que aparezca. Aunque la investigación ya está en curso, las menores afirman no tener reportes de avances y temen que se archive el caso sin encontrar respuestas. Pues bien, ese es el clamor de Valentina y María José, quienes buscan ayuda de las autoridades para aclarar este caso y dar con el paradero de su mamá. Desde Bucaramanga, Santander, para Oriente Noticias, Lizeth Mesa, estamos informando.